Deciros que hoy es un día de satisfacción para el Ayuntamiento de la Ciudad, porque acabamos de materializar con esa firma del acta de cesión, la cesión por parte de la Administración Central del Estado, más concretamente del Ministerio de Economía y Hacienda, del edificio de la antigua Biblioteca Pública, situado en la calle Juan Bravo, en nuestra calle Real, al Ayuntamiento con un objetivo clarísimo, y es que sea devuelto a los ciudadanos como un centro vinculado al mundo del libro, a la lectura y a la cultura en general. Es decir, la casa de la lectura destinada a todos los segovianos en un sentido amplio, no solo vinculado al libro, la lectura en el sentido más amplio, no leemos todas las artes con esa dimensión cultural fundamental. Nos parece que realmente cumplimos dos objetivos. Uno, que la ciudad en su centro, en su casco histórico, no se quede sin una dotación bibliotecaria fundamental, y otro, que un casco histórico, patrimonio de la humanidad, no vaya perdiendo edificios, vayan quedándose vacíos, y por tanto contribuir así a la desertización de los cascos históricos. Un problema muy frecuente en las ciudades como la nuestra, en las ciudades históricas. Es decir, cumplimos dos objetivos. Lo devolvemos a la ciudadanía para que sea la casa de la lectura de todos los segovianos, contribuimos a que nuestro casco histórico no se vaya desertizando, porque dotamos de contenido a este edificio que tiene, por otra parte, 1.776 metros cuadrados construidos. Es decir, es un edificio de envergadura que va a contener todos los programas de animación a la lectura, actividades culturales en general con la lectura como eje. Por supuesto, albergará una sala de lectura, una sala de estudio que está contemplada en el proyecto desde el minuto cero, desde el primer minuto, alojará también a los clubes de lectura de personas que se mueven por el casco histórico, que así nos lo habían demandado. En fin, todo un programa de dinamización cultural en una ciudad que es una ciudad cultural por excelencia como es Segovia. Por eso... ¡Gracias!